¡Chicas y chicos! Bueno, hoy nos vamos a preparar una punta de anca rellena. Va a quedar espectacular. La vamos a rellenar con un poquito de tocineta, de cebollita, de pimentón ahumado, de champiñones. Y como les dije, va a quedar espectacular. Entonces, vamos a empezar con el video. Listo, vamos a empezar aquí con un chimichurri bien rapidito. Esto es perejil. Les aconsejo que hagan el chimichurri de un día para otro, pero yo lo estoy haciendo en la mañana. Estoy poniendo aquí orégano seco. Aquí también hay tres dientes de ajo bien, bien picados. Ají molido. Sal al gusto. Van a poner una copa de aceite vegetal y media copa de vinagre de vino. Ahí aparecen dos, pero es porque no tenía la copa entera. Me tocó dividir. Vamos a mezclar y ustedes van a probar si necesitan un poco más de sal. En mi caso, yo voy a poner un poquito más de aje molido. Sal al gusto, pero yo voy a ponerle al mí un poco más de sal. Y este es el chimichurri. Tapamos, llevamos a la nevera y, pues como les dije, si lo pueden hacer de un día para otro, perfecto. Pero yo lo estoy haciendo en la mañana. Aquí voy a empezar a preparar el asador. También voy a poner a ahumar o a rostizar unos pimentones rojos, que son para el relleno. Por aquí voy a picar champiñón, tocineta y cebolla. Gracias. 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 Así van los pimentones. Vean qué hermosura. Ahora voy a poner esta cacerola para empezar a cocinar el relleno. Empezamos con la tocineta. ¿Listo? Después de unos minutos retiramos la tocineta. Con una toallita de papel retiramos el exceso de grasa. La tocineta no necesita estar súper tostada. ¿Listo? Y ahora agregamos la cebolla. Vamos a dejar esta cebolla, que esta cebolla se cristalice un ratico aquí, unos minutos. Sacamos el pimentón, le retiramos la cáscara y lo picamos. Aquí la cebolla ya está suavecita. Vamos a agregar los champiñones. Dejamos que se suavicen, agregamos un poquitico de sal. Recuerden que la tocineta tiene sal. Agregamos pimienta al gusto. Después, cuando estén suaves, vamos a agregar los demás ingredientes, que serían el pimentón ahumado y la tocineta. Dejamos otros dos o tres minuticos y listo. El relleno ya está. Bueno, esta es la picaña de cuatro libras que vamos a rellenar. Vean qué belleza. Por aquí le vamos a hacer un corte, porque vamos a formar un tipo de bolsa. Listo para el relleno. Necesitan un cuchillo de punta bien afilado. Listo. Yo voy a utilizar este larguito y otro más cortico para cuando esté en la parte de adentro, que se me facilite y pueda controlar más el corte. Mucho cuidado, no se vayan a cortar. Por eso necesitan el cuchillo bien afilado, para que lo hagan despacio, con calma. Otra cosa, traten de no atravesar la punta de anca. Listo. Es decir, el corte. Simplemente queremos un bolsillo, que no se atraviese el cuchillo, para que después no tengamos que cerrar problemas con el relleno. Tampoco es que pase nada grave. Y así es como nos queda una especie de bolso. Aquí tengo estos palillos gruesos, que son con los que vamos a sellar la punta de anca, la carne. Empezamos a rellenar. Vamos a poner todo este relleno bien parejito, que llegue hasta el fondo. Vamos a poner todo este relleno bien parejito. Ahora vamos a cerrarla, a sellarla. Listo. Mucho cuidado. Mucho cuidado, digo, para que no se vayan a chuzar un dedo ahí, entonces, despacito. Bueno. Gracias. Gracias. Ahora vamos a empujar estos palillos, más o menos que queden así, y al resto lo cortamos. La secamos, le quitamos el exceso del relleno. Ahora le vamos a hacer unos cortes no profundos, superficiales. Esto va a prevenir que la carne se encoja. Listo. Y también, pues, la sal y la pimienta se van a impregnar la parte de la carne. Porque esto es, esto tiene una capa bastante gruesa de graso. Por ejemplo, ahí corté, el corte llegó hasta la carne, entonces yo voy a sellarlo con un palillito. Solo hasta la carne, no fue hasta el relleno, simplemente ahí por, no sé, le voy a poner el panillito por seguridad. Ahora vamos a salpimentar. Les aconsejo que para este tipo de carne utilicen sal gruesa, pero si no tienen, pues toco con esta, sal normal. Sal y pimienta al gusto, pero sí les aconsejo que sean generosos. Esta pieza de carne es bastante grande. ¿Listo? Mientras sigo aquí salpimentando, vamos a hablar de la temperatura del asador. Esta punta de anca se va a ahumar durante dos horas. La temperatura debe estar entre los 300 y 350 grados Fahrenheit o entre 148 y 176 grados centígrados. ¿Listo? Durante esas dos horas vamos a mantener esa temperatura. 300, 350, que no se pase, que no se baje. ¿Ok? Muy importante. Ahora, vamos aquí a ver el asador. Quiero que vean dónde yo puse el carbón. Está a un lado del asador. ¿Ok? Así lo van a poner y así van a mantener la temperatura. Vamos a... No sé en qué estaba pensando y no grabé el momento cuando puse la picaña. Solo ese pedacito. Pero con otro tipo de carne les voy a mostrar exactamente cómo deben poner la picaña. Así. Bueno, temperatura a fuego indirecto. O sea, el carbón no debe estar debajo. Y ya, así por dos horas. Listo. Aquí ya pasaron las dos horas. Vean cómo se ve la picaña. Esto me está marcando la temperatura interna, que serían aquí 52 grados centígrados o 126 grados Fahrenheit. Yo voy a retirar mi picaña. ¿Por qué? Porque la temperatura que yo quiero, o el término que yo quiero, es el medium, red. Y para eso, la temperatura interna de la picaña al final debe estar en 135 grados Fahrenheit o 57 grados centígrados. ¿Listo? Ahora, vamos a poner fuego a este asador. Porque a continuación lo que voy a hacer es sellarla. ¿Qué? ¿Por qué ahora y no al principio? Normalmente las carnes se sellan al principio, pero esto es picaña ahumada. ¿Listo? Por eso yo necesitaba que le entrara todo ese humo. Y ahora la vamos a sellar. Entonces, para eso necesitamos este asador bien caliente o esta parte. Entonces, ponemos la picaña. Obviamente la parte caliente. Ahora el fuego es directo. ¿Listo? Vamos a ponerla aquí dos minutos. Vamos a ponerla aquí dos minutos. Pasaron dos minutos 38 segundos y vamos a voltearla. Ahora, cuando la voltean, o sea, por la parte de la grasa, no se preocupen. Esto va a estar a fuego. Entonces, ustedes simplemente estén pendientes que no se les vaya a quemar. La van moviendo, moviendo y ya. Eso es todo. Ahora, chicas y chicos. Si ustedes quieren un término medio, simplemente la van a dejar dos minutos más. ¿Listo? Para un término medio, la temperatura interna debe estar en 145 grados Fahrenheit o 62 grados centígrados. Solo ahí para que, por si tienen termómetro, para que estén pendientes. Y ya, eso es todo. A mí me tomó casi, la verdad, cinco minutos sellando esta carne, dándole vueltas por todo lado. Entonces, bueno. Después de sellarla, después de conseguir este color lindo, vamos a dejar que repose durante 10 minutos. ¿Listo? Debe dejarse reposar para que, para que ella suelte todos los jugos y se relaje. Para que a la hora de comerla, sea, tenga, la textura sea mejor. Entonces, bueno. Yo lo que hago es envolverla en papel aluminio y ya. Retiramos los palillos, cortamos y buen provecho. Como pueden ver, una carne jugosa y llena, llena, llena de sabor. Ahumado, brasa, chimichurri, relleno, exquisito. Chicas y chicos, gracias a todos por ver este video. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Disfruten. Disfruten. Disfruten.